Para acceder a la configuración interna del router Linksys, lo primero que tenemos que hacer es teclear la puerta de enlace de nuestro router en la barra de direcciones de un navegador de internet. Para saber cuál es nuestra puerta de enlace, lo que tenemos que hacer es irnos a Inicio, en el cuadro de Buscar, Escribir CMD, y en los resultados lo deberá salir en la consola de comandos. Botón derecho del ratón, seleccionamos cómo ajustar como administrador, confirmamos, y ya tenemos disponible nuestra consola de comandos. En ella escribimos el siguiente comando, ipconfig, pulsamos intro, y nos deberá dar nuestra ip, nuestra ip de nuestro equipo y nuestra puerta de enlace, como aquí la vemos, puerta de enlace. Pues muy bien, con la puerta de enlace, sabiendo cuál es, nos vamos al navegador de internet y la escribimos. Pulsamos intro y se nos abrirá un cuadro donde se nos solicitará la contraseña de acceso a nuestro router. Nosotros no se la hemos cambiado de casa y por lo tanto es la misma, admin, admin, pulsamos aceptar, y accedemos a la configuración interna de nuestro router. Aquí tenemos más o menos lo que es el resumen de nuestro sistema. Para abrir puertos nos tenemos que ir en el menú de la izquierda a la opción que pone port forwarding. Pulsamos y aquí tenemos un listado de todos los puertos que están abiertos en nuestro router. El tipo de protocolo, el tipo de puerto, y la dirección ip hacia la que está redirigido el tráfico. La última columna es una descripción de para qué es ese puerto que se la ponemos nosotros. Por ejemplo, si queremos abrir el puerto 1000 TCP y redirigirlo a la IP de nuestro ordenador, lo que tenemos que hacer es, abajo del todo, en el desplegable, marcamos el tipo de protocolo. En nuestro caso TCP, escribimos el puerto 1000, escribimos la dirección IP del equipo a la que va redirigido ese puerto. En nuestro caso sería este ordenador, que es la dirección IP que termina en 43. Y le ponemos, por ejemplo, una descripción. En nuestro caso vamos a ponerle blogopera. Pulsamos el botón de añadir y ya lo tenemos añadido. Si lo que queremos es modificar alguno de los que están, simplemente pulsamos sobre él y se nos habilitará la opción de modificar. Podemos modificarlo y pulsar en OK y quedarán modificados. Para que se queden grabados en nuestro sistema, nada más fácil que darle a salvar. Y ya nos avisa de que nuestros cambios han sido guardados y nuestro puerto 1000 TCP estará redirigido a la IP de nuestro equipo que hemos configurado.